Buenas noches, soy Angélica París. Bienvenidos a la edición de noticias para abrir ya razón, 26 de agosto del año 2020. Es lo que nos informará. Hoy es que cada uno está preocupada por la limitación financiera del gobierno y que está estrobando con el día de hoy el transporte público que merece y que está organizado. Ya que, durante dos años, acabamos pasando por un fallo de la situación financiera. Se debe de algún factor, un factor no está, no está, no está, que el usuario no está, no está, no está, no está, no está. Y la mayoría de las personas se han participado en la negociación del gobierno. Se han participado en el tiempo de pagos y la ABC, se han participado en el subsidio de 9,4 millones de dólares, más o menos después del gobierno bien boletínamente también, entonces esto tiene su efecto de parte financiera, por eso si va a depender de ciertos subsidios del gobierno. Entonces el gobierno unilateralmente bien también, va a tener problemas. Lo que es respecto de tarifa, una tarifa fuera de 2012, va a dar 1,70, va a partir de arriba aquí de Cochó y se va a dar banda boa de 2020. Con tarifa relativamente buena, en este aspecto de baía y subsidios, aspectos como el stíbulo de subir, no hay nada, por eso si hay que pagar por eso, aspectos de tarifa te queda buena, por aspectos de conducir con la situación de financiera de otra manera está ahora. Lo que es importante es la situación difícil de no estar ahora, que tiene un mejor transporte público, es decir, en la que en el auto, en el auto con la fuerza compra, en la que al final de no cumplir, en el auto con el transporte público que está mejor, es decir, que es una manera ahora que hay que ser de su turno, que buscan modos de estructurar cosas para su ruta, etc., pero no tiene en combinación con lo que es aquí. Lo que es que no está metiendo la ruta, no está metiendo la ruta, no está funcionando de manera que no funciona siempre, pero lo está mejor que no puede sincronizar la parte de la ruta, la parte de tarifa, la parte de la eficiencia con la amistad de transporte público. Entonces, en este caso, si hay que tener una organización con la venta boca baja tiempo, pero no llega, pero un motivo, un motivo 100. Porque ahora que nos investigamos en los meses, es parte de la restauración de transporte público. No está bien logrado. El epidemiólogo, Dr. Ezi Hersenlu, también se aporta 14 casos nuevos de COVID-19. Tenemos que tener que tener que tener que tener cuidado con la esperanza. No está bien solamente sobre la cantidad absoluta. La cantidad que nos está mencionando, es la cantidad total que tenemos en el curso de marzo. Bueno, no tenemos 49 casos ahora aquí. Tenemos 14 casos, entonces tenemos una gente que va a fallar, tenemos 34 que va a recuperar. Porque ahora aquí, activamente, tenemos 14 casos. Cuando tenemos 39 o 49. Que nuestra acumulación es el caso, nuestro contado es la cantidad total. Pero la cantidad total, si el caso activo llega a 1.000, ahora no se va mucho lejos. Que la cantidad total, si el caso activo llega a 1.000, ahora no se va mucho lejos. Si el caso está muy lejos, si el caso está muy lejos, si el caso está muy lejos llega a 1.000, ahora no se va mucho lejos. No, no se va mucho lejos. Cuando tenemos la cantidad total, si el caso está en el hospital que no se va congan a recuperación, entonces la capacidad no está cambiada. Esto va a varar tiempo. Depende cuánto gente tiene que tener en el hospital, cuánto gente recupera, acaba etc. Pero es la idea, por ejemplo, si se puse un número fijo, es decir, un ejemplo de hobby para ver eso, es decir, es mucho lejos. La única manera como nosotros tenemos para frenar, para buscar más tanto como más tanto posible, también para nosotros testar, testar y testar, para donde hay grupos, quien hay contacto no está, testar más tanto con nosotros por, pero también para nosotros mismos comenzar a tener nosotros mismos en reglas de distancia. Es decir, es súper importante, de manera que la prueba explica cada varios días, el tenimiento de distancia es lo más importante. Para limitar el contacto, no sabemos quién está infectado, ahora tenemos distancia, para evitar el problema más principal que nos puede hacer. Ronnie Cornelis, de medio de la visa, comenzó a seguir en forza distancia social. Si vos queres salir, vas a salir, pero también ya tienen menos gente. No, no es no sobre gobierno, está sobre nosotros. Queremos estar juntos, nos tenemos que proteger otro y cuidar otro. Tal vez, si nos pedimos, todos los ciudadanos, nos queremos una apelación, de román para román, para también tener cuenta con distanciamiento social. Nosotros no llegamos en la altura con nuestra para-operación comercial, con nuestra cera lugar. No sabemos si hay actividad social, hay que divertirse en la mente, pero una apelación también, por ejemplo, en la hora que sale un establecimiento que hay que ver en el establecimiento con menos de 100, por mantener distanciamiento social, porque últimamente viene con nuestro lugar, más tanto en el tiempo, y no nos va a ir, para renta, puja aparte dentro de las aglomeraciones con las consecuencias que hay por ti. Nosotros atendamos a los comerciantes que no cumplen las instrucciones. Me tengo visto, semana pasada, lo que nos hace junto con el señor, su departamento, nos llama diferente de los comerciantes, los propietarios de clubes nocturnos, centros de divertidum, que nos explican con la situación. Nosotros queremos un contacto personal para que se encuentren mucho más fácil. Y si nos hace, entonces, si la pierna va a ir bueno, para dar un notificio de la pierna, para que se sable, cosa cambia, que está en el mismo lugar, con la compra de la pierna, ya se sabe, que tiene un momento, que viene. Entonces, es parte de un barra orden, que está dentro, y luego, nos tiene que actuar así. Nos tenemos que ir y, nos tenemos que atender, el caso, que se encuentren. Ahora aquí, está en un tour, está vulnerable. Vocero de Cuerpo Policial, Emre Zwerwer, a suprayar el aspecto de importancia para cada familia cuida su mes y esnak rodó de chiel. Para nosotros, Cuerpo Policial, está sumamente importante para hacer aquí cada persona realizar con cada uno, cada uno como ciudadanos de comunidad aquí, tiene una responsabilidad de carga, de solo para los mes, solo para las familias, para hacernos mantener la distancia social, evitar aglomeración lo más tanto posible y tener los mes en regla de higiene. La Policia, naturalmente, del cuadro de orden público, lo solo de Hacinantrabou lo más tanto posible, pero está bueno para nosotros realizar también el contrato de la temporada de lockdown. Ahora aquí nos vamos a repartir nuestra capacidad, tanto de nuestro proceso regular que está quedando en un lugar, también nos tiene parte de orden público, pero también combatimiento de criminalidad, y la banda de ese y nos vamos a hacer combinado también, que es parte de aquí, que también nos vamos a hacer vigilar para Turende, más tanto posible, para tener en un mes en regla de higiene que el gobierno ha estipulado. Esta PCI nos va a hacer una llamada en Turende para cargar la propia responsabilidad, y, naturalmente, nos lo solo de hacer parte que está concediendo al Cuerpo Policial. Está bueno para mencionar que, fuera de semana pasada y control de la Comisión, nos avisa también que tenemos que tener en un mes aquí, y control de la intensidad, especialmente para lo cual se trata de control del sitio, donde tenemos aglomeración. Nos hemos emitido un comunicado también, y está bueno para nosotros, que es un rato, que también nos de Cuerpo Policial adunan de conocer, que nos agraña información, que tiene organización principalmente de fiesta, que está contemplando para tener fiesta en el clandestino. Nos departamento, que está encargado, que parte de inteligencia, está trajando arriba e información aquí, pero está bueno para nosotros, que es una buena idea para hacerse aquí, para que estén con ellos sobre nuestra altura, no estamos actuando, no estamos controlando, y si no estamos en la situación aquí, no estamos tomando medidas. Un casa sin bus, quizás es de nada, nada más, pero hay casa que no tiene bus, no tiene gente, no tiene cliente, no tiene nada. Es un casa cerrado por varios motivos. Uno, nos adrenta de la situación de COVID-19, y gerencia no para manejar más, a manda turgen de casa. A ver, no está parada casi fin de agosto, y yo viene a reevaluar para qué hacer el campo alegre. De todas maneras, hay un caso de corte, que está tratando el día 20, y vuelve para el caso con otra oportunidad, para sombra a entregar quejo arriba testigo, con un esterbino de parte de la compañía Nordec, que te pide daño y perjuicio, para acción con la venda y con el que beca ahora aquí, Ford y el dono de Campo Alegre. Naturalmente, lo sigue tratando el entero asunto, que es de otra temporada, con otra fecha, por el motivo de que ahora, la información fidedigna de crédito, con la Doge Caribbean TV, que te indica que el mismo contador, con la compañía anterior, y me está haciendo cifras para Nordec, que es una posición un poco confusa, y ese arriba su mes no está alentado, y no te ayuda para llegar a una solución, ni una decisión de parte de juez. Ahora aquí, me estábando ahora evaluar tus cosas, y te va determinar si Nordec tiene derecho, verdad, arriba y acción con este feedback, que daño el perjuicio de parte de Están, que está en el Campo Alegre. La prostitución y la dama de la noche, no está activa de la actividad, que está para. Díaz de un brief, y está bien para estar responsable, que va a controlar, que va a abrir un club nocturno, van de pompas de gasolín, que a mi la dama no trabaja sonó. Ahora, no lo permite, que no se haga aglomerar, y no se va a hacer fiestas de la noche. No es normal, como nuestra vida actual. La familia Planea está haciendo esfuerzos, en diferentes niveles. Un nivel que nos está haciendo, está invertiendo de nosotros más jóvenes, con la forma parte del team, y de la juvenil de la familia Planea. Hay un día, con la visita, que nos camina nuestra base, que nos camina nuestra base de la familia Planea. De una forma que nos informa que es joven, que nos siga una información, y más mejor informar sobre el tema, que nos relatar sobre la parte de la sexualidad. Aquí hay algo que nos da un gran importante, para nos inculcar, no solamente si es joven. Para nosotros, nosotros vamos atrás, nosotros vamos a ver que es joven, para nosotros, que es joven, su impulso, su derecho sexual, es más alto, con gente de una edad más avanzada, para pensar en verdad, es cierto, es un hecho, pero gente madura, que supone que tiene un consenso, una manera de actuar sexual más responsable, también, también está comportando sus mías, no correctamente, de la parte sexual. Nos también, también subimos a las redes sociales, un poco más agresivos, con la parte de la información. Nosotros, nuestra Facebook page está activa, y 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 la parte de la información que está relevante, que está relevante para el pueblo. Lo sabe, Dije. Me quiere más bien, no hay presión, no está así, en la entidad, de manera que está antes, debemos conocer social media, no se entra nada, entonces, yo voy a estar free para subir, y buscar información, y cosas que me quiere, que si nos tiene más tanto, hoy en día, está misconexión, y esto no tiene información correcta, ni verídica, ni completa, entonces, te gusta, tomar decisiones, netamente, no hay mucha, fuera de chiquito, bien arriba, entonces, me necesita una información completa, de toda banda, no solamente arriba, qué va a guardar, qué va a arraña, cómo sale la barriga, o qué va a parte, y no hay mucha sexualidad, pero cómo no funciona, qué importancia no tiene, cómo mantenerlo limpio, cómo protegerlo un mes, cómo se va a conocer, cómo se va a conocer, y si no tiene cosas, no se va a enfocarse, si no se va a eliminar, todo el otro problema, no se va a conocer, de la forma que nos está concluyendo, la edición de noticias, para el Jardeson P26, de Agostas, a mi de Angélica París, en nombre de Interting, de Q Productions, pasamos feliz noche de mañana, Dios su poder, que nos va a pasar de la noche, para mi colega, de Gran Aira, una moneda.